La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos. Arriesgamos poco y tenemos poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo y su servicio a nuestro juicio. Prosperamos con las críticas negativas, divertidas de escribir y de leer. Pero la triste verdad que debemos afrontar es que en el gran orden de las cosas, cualquier basura tiene más significado que lo que deja ver nuestra crítica. El famoso simulador de Train Simulator. Ningún otro simulador es igual a este. Pero si hay quienes lo superan. Cierto, cierto. Y puede parecer que este programa o juego, como lo quieran ver ustedes, se pueda ver con las mismas mecánicas y casi todo lo mismo. No manches, ¿cómo van a ser las mismas? Exceptuando los gráficos. Pero la verdad es que no, cada train de la saga es diferente a cada uno. Y hoy le vamos a hacer su ranking definitivo. ¿Y por qué definitivo dirán ustedes? Debido a que a este ya le he hecho mucha tier list, y rankings, que es hora de dar mi opinión final de esta saga de simuladores ferroviarios. Sin más fanáticos del ferrocarril, comencemos. Y antes de empezar, solo para aclarar que no contaré a los juegos, como Train Troble, o Turbo Trains. Ya que tienen mecánicas diferentes a los trains de la saga. Pero también los trains que no fueron tan relevantes, como el Setle and Carlisle. O también como la manera de que tu primito de 5 años te pregunte. Ya que este se podría considerar como simulador, pero para los nenes. Ya que es muy básico, su contenido es algo variado, pero muy fantasioso. Lo cual lo hace quedar muy bajo. Y no conformes con eso, muchas de las locomotoras, y renders, son sacados del Turbo Trains. Además de que el creador de rutas es de vista aérea, algo que no es muy cómodo para aquellos que usan el Train con frecuencia. Aunque se justifica eso, ya que, como un niño de 5 años va a usar todo esto. Y lo único destacable que le vería a este simulador, es la iluminación de la noche, y el clima. Ya que las locomotoras sacan chispas de sus ruedas, y de noche el efecto es bestial. Esto, es algo magnífico. Esto, es una mierda. Y la iluminación y algunos detalles como las explosiones si destacan. Y fuera de que es un juego ideal para tu primito de 5 años que te pide el cel, este no está al alcance de los otros de la saga. Por eso merece este puesto tan bajo. Supongo que era algo que tenía que pasar. Creo que es muy obvio de por qué está después del Train Town. Ya que este juego, las locomotoras ya se ven más realistas, y no fantasiosas. Además de que el método de construir tu pista de tren de juguete, se acerca mucho a cómo se construyen las rutas en el Train Simulator. Además de que a lo largo de los mapas, debemos cumplir con pequeñas tareas. Aunque las texturas y los sonidos de las locomotoras son de otros trains, llama mucho la atención. Además de que este, puede ser una alternativa muy buena, de introducirte al mundo del Train Simulator, por sus funciones básicas. Ya que no creo que un niño de 5 años aprenda a usar el Train Android tan fácil. Yo tengo casi 20 años y aún no lo sé usar XD. Lo único malo que le veo a este simulador, es que al tener las texturas y casi todo reciclado del Train, no hay casi nada bueno, más que las moneditas del camino. Haciendo que llegue un punto donde se vuelva muy aburrido. Pero no es tan terrible como el Train Town, sino que es un buen concepto al tener un simulador de trenes de juguete, pero lo mal formularon. Por eso es que se ganó el puesto en este ranking. ¿Qué idiota diseñó esta cosa? Usted señor. Ah bueno. O el Train Zandroid que nadie recuerda pero de iPhone. Este simulador que más pasó por pena que por gloria, se tiene muy poca información. Aunque de lo poco que se tiene, este simulador traía sesiones para hacer, y distintas locomotoras a las que ya se tenía visto. Pero lastimosamente con pocas rutas. Y aún no sé si este traía un editor de rutas como los demás Trainz. Aunque los gráficos no eran lamentables, podía sobresalir más. Aunque este si era más fiel a los anteriores vistos. Por eso es que lo puse por encima, pero en mi más sincera opinión, un Trainz que pudo revolucionar a los Trainz de iPhone, pero fue muy desperdiciado. Si bien el Trainz Android es la manera perfecta de traer al Trainz para Android, el Trainz Simulator 3 es la manera por la cual no se debe hacer. Ya que si bien, nos ofrecieron tanto en el trailer unos gráficos perrones y horas de entretenimiento, la triste realidad es que este simulador no fue compatible con todos los dispositivos. Y si tenías la suerte de tenerlo, los gráficos se veían como el orto. Además de que la mayoría es contenido descargable. Para sorpresa de nadie. Además de que este tiene casi el mismo problema que el Trainz Android, que casi todo se vuelve monótono. Y algo que lo hace perder puntos, y bastante, es que todavía no tenemos creador de rutas, y número 2, no se le pueden poner mobs. O tal vez sí, pero no sé cómo. Por eso es que merece estar aquí, y una demostración que hasta el mismo Trainz nos puede hacer clickbait. Aunque parezca un simulador que intenta ser como Rule de Rail, o Rolling Line con modelos a escala, la triste realidad es que no le salió. Y solo terminó siendo una versión temprana de la New Era. Ya que los gráficos son casi los mismos, con casi el mismo contenido del Trainza New Era, solo cambiando algunas cosas. Ya que algunas rutas de este simulador las puedes encontrar en el Tane. Pero eso sí, fue todo casi igual y monótono. Tanto así que desapareció de todos lados, y actualmente es algo Lost Media, solo por unos vídeos y el trailer. Pero viendo los vídeos de cómo es, se parece mucho al Trainza New Era. Por lo que bien merece este puesto. Mi yo del pasado me odiaría por esto. Eres un hijo de perra. Ya que el Trainz Classics es un spin-off del Trainz, con rutas y contenido totalmente distintos. Pero conserva lo que tiene el Trainz Simulator común, el creador de rutas, rutas espectaculares, y un contenido decente. Y una presentación que fritas. Es algo magnífico. Pero está algo bajo debido a que este no revolucionó nada, y ese color rojo que tiene se ve algo raro. No mames, que asco. Y no está al alcance de los demás de la saga. Aunque también esto se entiende por salir después de la tragedia de Fury. Y si te preguntas qué chucha es, te invito a ver la primera parte del Iceberg del Trainz que subí. Además de que tiempo después las rutas del Trainz Classics fueron agregadas a otros Trainz años después. Así que no veo tanta necesidad de tenerlo hoy en día. Por eso merecido puesto el Trainz Classics. Te rompería cada hueso del cuerpo. Sé que ya veo a muchos con sus cuchillos y sus machetes, pero déjenme explicar. Ya después me dicen en los comentarios. Y es que el Trainz Android no es que sea malo. ¡Qué maravilla! Sino que también es una manera excelente de traer al Trainz para dispositivos móviles, de una manera inimaginable. Tiene un port totalmente buenísimo. Pero tengo un pero, y es que puede ser tan innovador para los que no tienen una PC. Pero siento que luego se vuelve monótono. Ya que si le quitamos los mods, tiene casi lo mismo que el primer Trainz. Lo que me lleva al siguiente punto, los mods. Si bien se pueden portear los mods de pese al Trainz Android, lo cierto es que la manera de hacerlo es muy tediosa. Ya que debes de mover unos archivos al simulador. Y para las rutas, una tortura doble. Si tan solo hubieran creado un Content Manager para Android, todo sería más fácil y bello. Aunque sea una app aparte. Pero ni modo. Además de que el Trainz Android ya no tiene soporte. Pero bien merece este puesto. No es una cagada como el Trainz Simulator 3. Es mucho mejor en varios aspectos, pero también este se queda corto. Aquí medio me confundí, ya que los dos son los mismos. Este simulador tiene mucho contenido en cuestión a rutas, locomotoras, y una interfaz muy cómoda. Además de que le puedes poner mods, e incluso puedes comprarlos. Y lo que destaca a este Trainz, es que tanto su interfaz como el editor de rutas, es diferente a los otros Trainz, y no lo ponen tal cual como el Trainz Android. Estos Trainz en particular se volvieron tan populares, al igual que por su accesibilidad, y sus trailers muy XD. YouTube, ¿puedo explicarlo? Yo no, YouTube, no, no, no. Lo único malo que le vería a este simulador, es que los gráficos casi no cambian, siguen siendo los mismos del Trainz 12. Y no es que haya mucha innovación fuera del contenido. Además de que estos salieron nada más para iOS. Pero fuera de eso, es un simulador bastante excelente, que puede destacar incluso superando a los antes mencionados. El primer Trainz que inició todo, el Trainz que marcó mis orígenes, el que marcó una gran historia en los simuladores ferroviarios. Porque Chucha está aquí, si bien este tuvo un buen comienzo, era muy escasa de rutas, y tenía una jugabilidad diferente. Ya que las locomotoras se ponían de una forma rara en mi opinión. Además de que tampoco había cámara libre. Conservando únicamente lo que sería el editor de rutas. Ya que al ser una versión temprana del Trainz, era muy limitado. Pero lo que destaca y no está más abajo, es debido a que este tiene algunos gráficos que se fueron perdiendo conforme evolucionó el Trainz, como la iluminación de las noches. Además de que las locomotoras no estaban mal, pero si contaban con los mismos sonidos y bocinas. Y los primeros gráficos no estaban mal. Y ni hablar de su interfaz. Al ser el primer Trainz que se lanzó, fue un inicio decente, y por eso merece este puesto. Outese para los cuates. Este si bien no es malo, mejoró en varios aspectos como el 1% en los gráficos XD. Añadió más rutas y sesiones que flipas. Además de que extendió más el catálogo de locomotoras y material rodante. Pero lastimosamente se quedó corto ya que siguen con las mismas bocinas. Pero eso sí, añadieron el Content Manager, aunque lastimosamente no sea la gran cosa. Y el creador de rutas, y casi todo sigue igual. Pero por contenido supera mucho a la primera versión que fue el 1.3. Pero fuera de eso es casi todo lo mismo joder. Y casi se me pasa por pelotudo, y es que la interfaz si bien cambió mucho, lo veo algo simple como en el menú. Pero en algunas secciones tiene unos excelentes detalles, como en conducir o creador de rutas. El UTS puede que haya añadido más cosas, pero sigue casi a la misma altura que su versión anterior. Por eso creo que merece este puesto sin duda. El añadir locomotoras a vapor no lo hace tan jodido, pero eso sí, por los gráficos parece que sigue siendo igual. Pero en realidad no, no te aburre, y hay buenos mods memorables para este simulador. ¡Huela a historia! Y gracias a este, creció cada vez más la comunidad. Pensar correcto es lo que ha... Además de que añadió más rutas y contenido, no cambió casi nada en cuestión a gráficos. Pero en contenido se revolucionó mucho, ya que añadió tutoriales, y más rutas y sesiones por hacer. Lo cual trajo una gran revolución en el contenido, y una que otra física y lógica. Pero lastimosamente en cuestión a gráficos, se sigue manteniendo igual a los del UTC. Por eso es que queda un poco bajo. Pero no queda tan bajo por la revolución que empezó a hacerse, y empezando a destacar mucho más por encima de su competencia. Además de que se conservó mucho del editor de rutas, y algunas rutas y sesiones. El Trains 2004 logró destacar, y fue el que empezó a poner el nombre de Trains en la cima. Por eso merece este puesto. No pensaba que esta mierda iba a funcionar. O lo mismo que el Trains pasado, solo con árboles en 3D. Este Trains si bien no es terrible, está por encima del 2004 por sus gráficos, aunque sean los mismos que el 2009, y por su sistema de climas en los árboles. Además de que ya trae lo que tendría un Trains de la saga. Ya lo sé maricón, ya lo sé. Pero lastimosamente no llega a ser memorable como los demás, ya que en cierta parte es lo mismo. Y lo que hace de este Trains no muy de mi agrado, es que todas las rutas que vimos a lo largo de los años, las mandaron por el arco del triunfo, para añadir unas nuevas. Pero eso sí, las rutas fueron más extensas. Además de que la interfaz cambió bastante, y se conservó hasta el Trains 12. El Trains 2010 no suele ser muy concurrido, y casi es olvidado por muchos. Y aunque no logra ser como otros Trains, logró saberse destacar. Mereciendo este puesto sin duda alguna. Muchos esperaban que lo ponga más abajo, pero debemos admitir que aunque no sea de mi agrado, los gráficos no son malos, aunque no revolucionarios. Ya que son reciclados del Trains Simulator 2019. Y aunque nos trajo muchas sorpresas como el regreso de la BR Class 43, o la locomotora Intercity para los que no sepan, y más contenido, la triste realidad, es que tenemos que pagar por casi todo del simulador. Lamento romperte tus ilusiones bro, pero es la triste realidad. Así como tenemos que pagar el corazón de ella para tenerlo, así tenemos que pagar el nuevo editor de rutas, el Surveyor Multiplayer, y los DLCs. Y las actualizaciones que vayan sacando. Y casi todo en la versión platina, o en la versión plus para cagarla. ¡No mames los ahorros de toda mi vida! El Trains 22 puede que sea mejor gráficamente que el Trains 2004, pero por su contenido de paga que es casi todo el simulador, se queda en este puesto, y no más arriba. ¿Por qué no está tan alto dirán ustedes? Entonces, bueno, este Trains nos trajo rutas muy, muy, pero muy extensas. Y la misma razón por la que nerfearon la lista de las rutas. Pero este sí nos trajo un buen contenido, tanto en mods hechos por la comunidad, como en DLCs. Aunque estos originalmente hayan sido del Trains 2010. Ya que sí, este Trains nos trajo DLCs como la Duchess, la Coronation Scott, o la Pere Maquete. Pero lastimosamente no llega a tener mucho contenido como los Trains que están en el Estean. Pero fuera de eso, el Trains 12 logró traer nuevo contenido, y nuevas texturas en algunas locomotoras, y más detalles. Como híbras locomotoras que cambia el tono del silbato, dependiendo de la distancia a la que está. Además de que igual fue el primer Trains en añadir el modo multijugador. Pero no está tan alto, debido a que este sigue teniendo casi lo mismo de los Trains pasados para sorpresa de nadie. Como la interfaz, el Content Manager, el creador de rutas, y los gráficos solo un poco. Pero este simulador sí llega a ser memorable, y accesible para los que tienen una laptop, o computadora decente. Puesto bien merecido. Sin duda, el Trains que hizo diferenciarse de los otros simuladores ferroviarios. Ya que hizo que la comunidad fuese más fuerte que nunca, y el primer Trains con el que trajo los primeros modelos de tomas muy semejantes y memorables. Ya que los del MSN o Odle eran muy básicos. Y no solo el contenido tuvo mayor impacto, rutas como las de Modula City, el ferrocarril de Toronto y de Australia lo hizo destacar. Sino también que nos trajo nuevas funciones, como las físicas de las locomotoras a vapor, la vista dentro de la cabina, y un nuevo y reluciente Content Manager. Hay algo que este joven no haga bien. Además de que implementó el WhatsApp del Trains, el e-Trains. Pero sepa la bola como se usaba ese chat. Sin duda un Trains que supo levantar su comunidad, y destacar por encima de muchos, trayéndonos una gran revolución a la saga con su contenido, sus físicas y algunas lógicas, y sus mods hojip. Es algo magnífico. Y esto sin pagar XD. Aquí, no hacemos esas cosas. Además de que los gráficos no es que hayan mejorado mucho, pero sí tuvo un cambio significativo en algunos aspectos. Además de que fue el primer Trains que salió para DVD. Por su gran trabajo y empeño del equipo, y por hacer un Trains diferente a los demás, es que se lleva este puesto sin duda alguna. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. En el tercer puesto tenemos nada más, y nada menos que al Trains 2009. Y está aquí, no solo porque fue el Smash Bros. de los primeros Trains, ya que reunió las locomotoras, rutas, y contenido de las sagas pasadas. Algo bastante agradable, y que ni un Trains se atrevió a hacer en su tiempo. Y que no creo que lo haga de nuevo. Y no contemos a los DLCs actuales, porque son de paga esas madres. Ya que todo el contenido que nos ofrece los Trains 2009, es totalmente... Por eso hace que este Trains sea de los mejores. Ya que así nos ahorramos descargar cada saga anterior del Trains 1x1. Desde Trains muy conocidos como el Trains 2006, hasta Trains no tan relevantes como el 2007 o los Classics. De hecho, este Trains pudo ser perfectamente el Trains Ultimate Collection. Aunque gracias a esto, reciclo varias sesiones y tutoriales. Y no es que esté mal, pero se pudo crear al menos los tutoriales exclusivos de esta versión. Pero fuera de eso, tiene unos buenos gráficos, que en mi opinión son gráficos híbridos entre el Trains 2010 o 12, y el Trains antiguo. Ya que los reflejos y texturas de algunas locomotoras, pueden verse Ultra HD 4K, y otras locomotoras del viejo contenido, conservan sus texturas originales de versiones pasadas. Algo así como la animación actual de ciertas películas. Y lo más importante es que este Trains no solo es el más accesible, sino que es el Trains que no requiere de una laptop o ordenador potente con RTX y toda la madre. Ya que esta versión no consume tanto para aquellos que no pueden tener las versiones más modernas. Además de que el contenido de tomas que hay para este simulador, es muy variado. Nada más hay que buscarle bien. Si quieres saber sobre eso, pásense a ver este video que le servirá de mucho. En serio que este Trains tiene, literalmente todo sobre la primera era del Trains, y gracias a esto no solo la empresa revivió y demostró la identidad de la saga del Trains a través de los años en una sola versión, sino que también hizo revolucionar a la saga entera trayendo a más fanáticos, y dándole un auge entero e interesante a la saga. Ya que esta versión del Trains actualmente hay usuarios que la usan todavía, y una de las pocas versiones antiguas que sobreviven y sigue sobresaliendo. Sin duda, el Trains Simulator 2009, para ser mi segundo simulador que tuve, es el Trains que por más que pase el tiempo, sabe cómo ofrecer el contenido a nuevas generaciones, y una forma perfecta de iniciar en la saga sin tener que probar el primer Trains. Y si buscas un simulador que no requiere de tantos recursos, y con mucho contenido, y gratis, este simulador es para ti. Por eso merece este puesto, y por supuesto, la forma perfecta de despedirse de una generación del Trains, para darle paso a nuevas generaciones que se venían. ¿Por qué no está en el primer puesto? Si bien, tuvo un cambio bastante notorio con su predecesora, ya que debemos admitir que de todos los Trains, gráficamente este se ha logrado destacar. Añadiendo más reflejos, y más funciones para embellecer el ambiente. Y un post-procesar inimaginable. Sin duda de los mejores superando a las anteriores de la saga. Y el reflejo del agua, ni se diga. Nada más que si hay que tener un poquito de cuidado con este, ya que si no mides bien los recursos de tu ordenador, puede valer ñoña como le pasó a cierto boludo. Además de que gracias a esta versión, los mods empezaron a ser más detallados, y contenido como el de Thomas, empezaron a tener funciones más allá de lo que eran. Como las librerías, las submallas, y funciones especiales como sacudirse o moverse. Pero si dejamos a un lado los mods, que es lo más destacable de este simulador, aunque no quieran admitirlo, el contenido que trae si bien puede ser algo escaso, logra satisfacer al jugador. Ya que muchas de estas rutas logran estar bien creadas. Y algo que lo hace llevar al simulador a uno de los mejores, es que la interfaz cambió totalmente, dejando de lado el característico color azul. Creo que al igual que los mods, la interfaz tanto del menú, como el de conducir, el creador de rutas, etc., también es de lo más destacable de este simulador. Y ahora el menú lo puedes personalizar con la locomotora de tu agrado. Si quiero ver a Duke al entrar al simulador, lo puedo poner desde la colección. Porque si, aquí regreso a la sección de colección. Y si bien regresó, no fue de la mejor manera. Y ya que empezamos a hablar de lo malo de este simulador, Si bien este simulador trajo buenas rutas por default, estas se tienen que descargar aparte. Y no crean que pesan un poquito. Además de que mucho del contenido antiguo de Trains pasados, dejó de ser compatible con esta versión. Al igual que el Trains 2019, tiene una optimización bastante lamentable. Algo que seguramente no han arreglado. O si, quien sabe. Y otro punto negativo, es que este Trains trajo más funciones, como poner objetos en el modo conducir. Pero como estamos hablando de Trains, adivinaste mi estimado, este se tiene que pagar. Así que efectivamente, este Trains puede que tenga mucho contenido de paga, pero a diferencia del jodido Trains 22, no es necesario comprar todo el contenido para disfrutarlo. Ya que en el Trains 22 si no compras nada, equivale como si estuvieras en el Trains 2019. Así que puedes disfrutar de este simulador con los mods de la comunidad, con su apartado gráfico, y contenido que ya nos ofrece por default. Merecido puesto de este Trains. El mejor Trains no solo revolucionó en gráficos, igual en detalles. La mejor opción para hacer remakes de tomas. El Trains que todos deben conocer, y probarlo igual. El mejor Trains simulator de la saga. El Trains a New V. ¿Por qué es el mejor Trains dirán ustedes? Bueno, y es que este Trains literalmente, trajo lo que cualquier Trains de la saga no tenía. Un diferente motor gráfico, más funciones y detalles, unos gráficos flipantes, unos DLCs muy destacantes, y muy económicos. Y casi regalados cuando están en oferta XD. ¿Pero qué fue lo que trajo este Trains que los demás no? Bueno, para empezar y lo más notorio, los gráficos. Ya que estos tuvieron un nuevo motor, dejando al ya obsoleto Auranget. Ya que sin el motor gráfico diferente, no se hubiese renovado los gráficos para el Trains 2019. Trayéndonos sombras en las locomotoras y ambiente, post-procesado, reflejos en el agua, y una iluminación perrona. Y los detalles que se añadieron, fueron tan innovadores, como el movimiento de los vagones, dependiendo el estado de los rilleles, humo a través de los túneles, animación de los cambios de aguja, nuevos sonidos en el resoplar y en algunos vagones, y la inclinación de las rieles. Es como ver a los dioses regresar al Olimpo. Además, este simulador tuvo sus tutoriales propios. Y nos dio un Content Manager totalmente nuevo. Además de que puedes transferir DLCs del Trains 12 al Tane. Pero ojo, no todos. Pero como casi todos los Trains, este si bien es el mejor de los de la saga, no es del todo perfecto. Ya que nerfearon totalmente los accidentes, y la interfaz no fue tan innovadora, quitándole la colección. Pero si dejamos eso a un lado, el Trains a New Era logra destacar por la variedad de cosas que nos ofrece, y dándonos más detalles que no nos daban desde el Trains 2006. Demostrándonos así, que la saga del Trains tenía mucho más por ofrecer para el futuro, y como su nombre lo dice, iniciando una nueva era para la saga. Y bueno fanáticos del ferrocarril, creo que ha sido el video más largo que he escrito. Comenta cuál es tu mejor Trains, y cuál es el peor Trains. Y de Yadu, ya que el año pasado también iniciamos rankeando los Trains en un tier list. Pero siento que este fue más elaborado. Sin más fanáticos del ferrocarril nos vemos, hasta la próxima.